Este bronce en Cannes es como una nueva era para Macan que esperamos se multiplique, que haya muchos premios más. Bueno amigos de Copu se acaba de terminar Lions Light acá en Festival Llorado, estamos con los amigos de Macan y con Alegra, acabaron de recibir su bronce que se ganaron en Cannes Lions, estamos con Perea, con María Marchand, con Renata Alegra, con Fernando Gómez. Bueno amigos, ¿qué representa esto desde el lado del cliente, este león, qué representa para ustedes? No, imagínate, para nosotros es un reconocimiento del trabajo maravilloso que hacemos con nuestra agencia, con Macan, que nos acompañan no solamente en las ideas, sino en trasladar esas ideas a realidades y cómo impactamos a la sociedad a través de las ideas creativas maravillosas de nuestro equipo. Así que estamos felices, absolutamente felices. ¿Qué felicitaciones? Porque la idea de verdad es muy buena y desde el lado de la agencia, para ustedes, para María. Representa un increíble trabajo en equipo, creo que eso nos dejó grandes lecciones, trabajamos realmente de sol a sol, cuando empezó este proyecto, al otro día estábamos 27 personas conectadas en un WhatsApp, del cual no nos despegamos durante un mes y medio más o menos, con revisiones diarias, con copies que se escribían, volvían, se hacían. Bueno, días de crisis, donde pensamos que, oh Dios, algo pasó, pero demasiado felices como hoy se re, además demasiado orgullosos de todo el equipo que está detrás, tanto Sanofi con Macan, como todas las agencias del grupo que participaron, agencia de medios, todo el equipo estuvo maravilloso. Entonces, el reconocimiento de un trabajo que estuvo duro de sol a sol, de verdad que sí. Felicitaciones, de verdad. Oiga, ha sido un gran año para Macan, junto con Alegra, junto con el cliente, unos buenos CFI, ahorita tienen seis finalistas en el Dorado, Perea, cuéntenos un poco sobre eso, cuáles son las expectativas y también un poco cómo están cerrando el año desde la agencia. Las expectativas es ganar, ¿no? Seguir ganando. Sí ha sido un año muy bueno para Macan, este bronce en Cannes es como una nueva era para Macan que esperamos se multiplique, que haya muchos premios más. Y nada, pues orgullosísimos del equipo, del trabajo que se hizo, del cliente que tenemos, increíble, pues realmente le está apostando la creatividad y que está habiendo resultados con esa creatividad diferente, innovadora, pero real, hecha para los clientes, que gana, que construye marca, que trae éxitos como este. Bueno, nada, y para cerrar, cuéntanos qué se viene ahora, qué más viene para cerrar el año y para comenzar este 2025. Yo te puedo decir que con este cliente que es muy importante para nosotros, vamos a tener más ideas en las que el concepto o el propósito de la marca se convierte en realidad y en beneficios tangibles para nuestros consumidores. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con todos nuestros clientes, como te dice Jaime, hacer que todas las filosofías de nuestros clientes se conviertan en realidad y en algo que las personas realmente puedan aprovechar y vivir todos los días. Y eso es lo que ya después te genera un resultado en términos de premiaciones y en todo lo demás. Desde un ex McCartner les digo que me siento muy orgulloso y feliz de ver a Macanaca recibiendo estos logros y pues nada, también al cliente felicitaciones y a festejar.